¿Como que una residencia del Gopopo? ¿Por qué no me lo habías dicho, hijo? Perdóname, mamacita, pero te vi tan triste, tan dolida, que no sabía si podrías soportar más penas. Este tipo tiene mucho dinero en San Antonio, Texas, mamá. Tiene una casa inmensa, digna de todo un potentado, de un millonario. Y a ti, a ti te tenían planchando, cocinando, mamá. Como si solo fueras su sirvienta. Ya basta, los que apoyos. Cállate ya. José, calla. Porque está en su casa. Y ahora mi hijo es el hombre que me defiende. Así es que el que se calla eres tú. Tú. Feliz. Feliz.